¡Suscríbete al canal! 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 No estaba tampoco, a ver, bueno, 14, 15 años. Sí, sí, y él tiene 11. Bueno, vale. Lo dejamos ahí. Da igual. Queremos a la Sakura. Y a la Sakura, aunque sea ahora, para conocerla. Ay, ella habrá crecido también, ¿eh? Claro, es que año. Claro, claro. No pasa nada. Y de libros hemos escogido a Viana, protagonista de Donde los árboles cantan, de Laura Gallego, porque nos parece una chica, desde el principio súper guerrera, que se las apaña a ella sola y que lucha un montón y creemos que es una... Yo la llamaría superviviente total. O sea, me encanta. Y, lógicamente, pega mucho más la portada de la segunda edición del libro que la primera, pero mucho más. Quien lo haya visto sabrá por qué digo esto. Sí, leí de más, lo entenderá. Sí. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado este tag, esta cena literaria, otoacu, otoacu literaria, como queráis decirla. Esperamos vuestros comentarios por aquí abajo en los blogs. Si os ha gustado el tag conjunto, dejadnos si queréis que hagamos más tag, que nosotros ahora nos hacemos. Y nada, lo he dicho al comienzo del vídeo, si queréis realizar este tag en vídeo, en comentarios, en una entrada de vuestro blog, hacerlo, que no hay ningún problema. Estaremos encantadas de pasarnos y leerlo. Pues bien, muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.